Adiós compay gato, cuantas veces me ha dicho, es muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar, el gato que hace el ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene los tarros, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por decirme, ay, ay, te he aplaudido, sí, sí, ay, por decirme, ay, que yo lo digo, sí, sí, ay, por decirme gato, ay, a mi compadrita, ay, lo voy a matar, mira qué decirme gato, ay, lo voy a matar, soy un compadre que tanto lo quiere, ay, lo voy a matar, 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 cuando el perro es chiquito, me dicen perrito, pero cuando es grande, me dicen perro.